En la luz Ya estamos, ya estamos, ya estamos en vivo Ya estamos en vivo Vamos a empezar a compartir Y mientras esperamos que nuestros hermanos se vayan conectando El programa de hoy Vamos compartiendo Con aquellos hermanos Que esperan Que enviemos el link De a poquito Tenemos dos minutos Porque si no el hermano Franz se me enoja Tengo dos minutitos Podés conectar Desde donde te conectás Desde donde nos llamás Nos hablás Etcétera, etcétera La idea es Poder compartir contigo este espacio Este momento, este ratito En el que nos disponemos a hablar Sobre, bueno, un tema Y que está picante Está picante hoy Está picante, picante Esta monja Modernista se puede decir Progresista A ver que otro término tiene ¿Qué otro término tiene? Franz, ¿qué me decís? ¿Cómo estás? Vamos a ver ¿Qué quiere Dios? Con estos temas Yo todavía me faltan Quince grupos Y hay que compartir Hay que compartir Hay que pedir Estamos a Diez segundos Diez segundos Y arrancamos Somos Tratamos de ser Muy extremadamente puntuales Pero bueno El objetivo es No faltarle respeto A la persona Que ya se conectó Que está ahí Hablando de la puntualidad Hablando de la puntualidad Es fijarles Que yo puedo salir Un poco antes Y si el programa No ha terminado Pues me despediré Y ya estaremos todos Bien Ahí bajé la música Para que te escucha Vamos con la intro Bueno, buenas tardes a todos Aquí en Argentina Son las Diecinueve Cuarenta y nueve Segundos Estamos iniciando Este programa De diálogo entre hermanos Ya lo tenemos A Franz ahí A nuestro señor A nuestra santísima madre Bueno Estamos Empezando este programa En el que vamos a hablar De una monja Contemplativa Va a decir ella Que está defendiendo Básicamente Algo que la iglesia No enseña Hice un resumen Muy práctico Para que Te quieras quedar Quieras compartir Quieras compartir Con nosotros Escuchar Lo que va a decir Esta hermanita Lo cual Nosotros vamos a usar Y perdonen que mire Hacia abajo Porque mientras hablo Con ustedes Voy compartiendo En los grupos Vamos a usar Un video Muy Pequeñito Apenas 59 segundos Pero en 59 segundos Tenemos yo creo Que para 5 programas De lo que va a decir Esta hermana Sobre cosas Que supuestamente Enseñan la iglesia Pero que en realidad Vamos a ir viendo A medida que vamos Escuchando Que no es tan así Que no es tan así Y Frank Yo creo que es importante Es muy importante Aclarar que Esta persona Ha estado Ocasionando Y por eso Lo traemos Mucha confusión Entonces Entender Varias cosas Primero Lo que enseña La iglesia Segundo Lo que dijo El papa Tercero No es Algo personal Contra esta monja Más bien Por ella Pedimos a todos Que oren Para que el señor La encamine Nuevamente Y por último Una persona Que debe ser Conocida Debe tener Buen conocimiento Sobre la doctrina De la iglesia Pues Que predique O que hable Diferente Pues es Es un tanto Preocupante Y tenemos que Triste también Es triste Pero tenemos que Hablarlo Tenemos que decirlo Sí Bueno Ustedes saben Que nosotros Aquí en Diálogo entre hermanos Tenemos esa Esa capacidad De Estar siempre Metiéndonos En temas Complicados Temas Que la gente No quiere hablar Y por eso Somos tan Atacados Yo en lo personal Hace un par De meses Que tengo Vengo Con Muchísimas Muchísimas Complicaciones Muchísimas Complicaciones Y estoy Desde hace Muchas semanas Pidiendo a Conocida Reza Reza por Reza por Reza por Mi familia Reza por Mi trabajo Rezen 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 por Mi Rezen Por Nosotros Rezen Por este Programa Ahora lo digo Acá públicamente A ustedes Que están Conectados Ayúdanos También A sostener Apuntalar Este programa Con sus Oraciones Porque Repito lo que Decimos siempre Tocamos Temas Que la gente Por lo general No Mejor en esto No me meto Porque si me meto En esto Voy a perder Seguidores O si me meto En esto Me van a sacar De este cargo O me van a mirar Mal Nosotros Es como que Bueno Tenemos que Defender la verdad Hay que denunciar El error Y Lo tenemos Claro No tenemos Ningún problema En ponerle El pecho Como se suele decir En mi país Y bueno Y dar la cara Y darlo a conocer Repitiendo Lo que dice Franz No tenemos Nada Contra Sor Lucía Caram Sor Lucía Caram Nuestros Mayores deseos Nuestra oración Pero si Siempre estamos Denunciando El error Cuando hay un error Decimos Bueno No 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 Para Y cuando nosotros Nos equivocamos Lo mismo Nos gustaría que Digan A ver El magisterio Enseña tal cosa No No Lo que dijeron Ustedes Bueno Si alguna vez Pasa Sería buenísimo Que nos corrijan Y ahí estaremos Para decir Perdón Nos equivocamos Si fuera así Ningún problema Saludamos A María Dolores Sí Claro Exacto Está María Dolores Flores López Desde Nicaragua El hermanito El hermanito El hermanito Sergio Cobian También Ciudad Q Dice Saludo Franz Bueno Y demás hermanitos Que están ahí conectados A quienes le pedimos Como siempre Que no sean tímidos Anímense A compartir Sus comentarios Y a decir Desde dónde se conectan También es una manera De estar en comunidad De sentirnos acompañados Y de que esto sea Un diálogo Entre hermanos El objetivo Es que sea un diálogo Entre hermanos Entre todos Si bien Lo hacemos con Franz Aquí Mano a mano Cara a cara Pero ustedes siempre son parte Ahí llegó Pepe Pepe Trueno Que siempre está también Acompañándonos Gran amigo Así que bueno Franz Hoy te toca a vos El programa pasado Hice la oración Así que hoy Estás vos con el Señor Ahí de fondo Expuesto En el Santísimo Sacramento Del altar Así que A rezar Amén Amén Y Sedaco No sé si se refiere A Sedaco Esada Si es Coterráneo mío Pero si no Un saludo En verdad Ahí vamos descubriendo Quiénes somos Aunque tampoco pasa nada Muchas gracias A Marchena Marchena Ya 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 Ahora sí Bueno Vamos a invocar Primero que nada La presencia amorosa De nuestro Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ese Señor Ese Dios Que es todo amor Que es todo Misericordia Pero también es todo justicia Ese Señor Que no está esperando A que nos equivoquemos Para castigarnos Sino que Siempre busca Que nosotros Que nosotros Le busquemos Siempre Espera Que nosotros Lleguemos A Él Y para eso Él actúa En nosotros Él actúa En su iglesia A ti A ti Padre Padre Dios Todopoderoso Y eterno Elevamos nuestra Pregaria Para pedirte Que mandes Tu Santo Espíritu Que ilumine Mente y corazones De los que estamos aquí De Franco De mi persona Y aquellas personas Que tal vez no están En vivo Pero que Más adelante Podrán Ver este programa Para poder entender Señor Tu mensaje Lo que tú Pretendes Que nosotros Entendamos De tu palabra De tu amor Y de tu justicia Padre Santo Sabemos que nos Acompañas Y quiero aprovechar También para pedir Señor Por todas las necesidades De los que estamos Hoy acá Hoy quiero pedirte Ayer lo pedí En el Rosario Pero hoy quiero Pedirte nuevamente Por la familia De Juliana Esa joven Que fue violada Y asesinada Aquí muy cerca De mi casa Para que Señor Les dé fortaleza Les dé consuelo En esta situación Tan dura Que pasan Los familiares Pero también Señor Que entres Al corazón De esta persona Y que le haga ver Que aunque Hay un acto Atroz Si se quiere Pero también Es hijo de Dios Y que Dios Le ama Y él puede También Llegar a ser salvo A pesar de todo Y esto es duro Mi comunidad Está dolida Pero Señor Sabemos que en ti Todo se puede En ti todo se logra El amor La misericordia El perdón Y por eso Ponemos en tus manos Estas familias Que hoy sufren Y ponemos Las necesidades De todos Y te lo ponemos En tus manos Señor En el nombre De tu Hijo Jesucristo Que contigo Vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y que es Dios Por los siglos De los siglos Amén Amén Santísima Virgen María Ampáranos Protégenos San Miguel Arcángel También pedimos Tu protección Especial Bueno Franz Bueno Tenemos Tenemos a esta monjita Necesitamos que Ustedes presten atención Porque A ver Es real En esta Esto que vamos a mostrar Es un video En donde han hecho Una especie de picadillo Que a veces Hasta resulta Difícil entender Si lo que dijo Lo dijo Lo quiso decir O no lo quiso decir Es una fake news Está armado A propósito Bueno La realidad es que Está la entrevista entera De hecho Está dando entrevistas Por todos lados Porque se ha hecho Muy popular Porque bueno Está Defendiendo cosas Que La iglesia Defiende Desde otra Perspectiva De otra mirada O sea La iglesia siempre enseña La importancia De la Integralidad De la persona Una persona Que no es solo cuerpo Una persona Que no es solo deseo Una persona Que no es solo Tengo ganas de Sino que Es algo integral En donde hay un alma Esa alma Es espiritual Y Sí Forma parte del cuerpo En donde es un todo Pero ese todo Tiende hacia la trascendencia O sea Hacia el cielo Hacia la santidad Y por lo tanto No solo se fija En lo corporal En lo que la persona Quiere Los gustos Los caprichos Etcétera Sino que También se mira O se fija En aquellas cosas Que el mundo No quiere que vos Te fijes Y te mires Que es El alma espiritual ¿No? Que tiene que ver Con el pecado La trascendencia La gracia Etcétera Etcétera Ahora Nada más Un detalle Porque Dice Pepe Que Él vio algo En el Y si es correcto Parte Del boom Que agarra Esta monjita Es que Ella se dice Amiga del Papa Francisco Y bien No se niega Que lo sea Pero Eso no implica De que Diga o no Diga algo Que Que sea correcto Que no El hecho De que ella Sea amiga No significa Que esté Que sea Portavoz Del Papa Y entonces Precisamente Los medios Que les gusta El morbo Y todo esto Pues la Utilizan De esa manera Para Generar Más audiencia Y generar Más Picardía Por decirlo Un poco más bonito Exactamente Exactamente Está clarísimo Bueno Espero que hoy Internet Nos permita Llevar adelante Esta tarea Del programa De hoy El martes Pasado Nos jugó Una muy mala Pasada Pero bueno Nos vamos a meter Con el tema De hoy Yo quiero ver Porque de hecho Quiero que presten Atención El conductor De esta entrevista Va a ir Diciendo Como que Francisco Dijo tal cosa Desvirtuando También La charla Son 59 segundos Pero en estos 59 segundos Podemos Hacer 5 programas Yo voy a ir Compartiendo Un fragmento Ponemos Frenamos Lo analizamos ¿Te parece Franz? De acuerdo Claro que sí Bueno Vamos adelante A ver qué pasa A favor de que los gays Se casaran por la iglesia Estaría a favor de que se pudieran Casar por la iglesia Porque Dios siempre bendice el amor Bien Escucharon ¿No? La primer pregunta Que le hace Es La hermanita Es Se supone que Conoce La doctrina De la iglesia católica Vuelvo esto Al principio La doctrina De la iglesia católica Enseña que El matrimonio Es entre ¿Cómo es Franz? Vos que sos especialista En esto A ver Así Así le metemos Énfasis a esto Algo demasiado sencillo El matrimonio Es entre varón y mujer Y Y es que Vamos a ver Doctrinalmente Es tan sencillo En Génesis Si los creó Dios Varón y mujer A su imagen Los crió Hombre y mujer Y por eso dejará al hombre A su padre A su madre Y se unirá a su mujer Y ya no serán dos Sino que serán unos otros No Dios no creó A Dan y a Eve Y a Steven No Creó a Dan y a Eva ¿Verdad? Pero Eso es el viejo testamento Vámonos al nuevo Ya te Te doy la palabra Porque cuando voy enfilado Me puedo Me encanta Me encanta Dale Dale En el nuevo testamento En Mateo 12 Todavía Le preguntan a Jesús Que si se puede dejar A la mujer No estamos hablando Del tema De la homosexualidad Pero Reafirma La pareja El matrimonio Como Aarón y mujer Y Jesús le dice Si Moisés Les permitió El divorcio Mediante una carta De repudio Y vean lo que Es tan interesante Interesante Las palabras de Jesús Pero en el principio Claro Y Jesús Se vuelve Al inicio La creación Propiamente Al plan de Dios Desde antes Del pecado Los creó Varón y mujer Y repite Por eso Dejará al hombre Su padre Y su madre Entonces El matrimonio El varón y mujer Incluso Un sacramento Jesús lo eleva Sacramento Pero Lo tiene Desde el inicio De la creación Yo no sé Si me explico O sea Y otra cosa El fin Unitivo Pero a su vez El fin Procreativo Procreativo Siempre se me lengua La traba Dice un amigo Se me traba La lengua Cuando Cuando quiero Decir esa palabra O sea Esa es otra Otra Dimensión O mejor dicho La dimensión También de Del matrimonio O sea La procreación Que no tiene Nada que ver Con la reproducción Lo decimos siempre Que Nosotros Somos Co-creadores Si se quiere Con Dios Participamos De De la creación Porque bueno Nosotros Ponemos Óvulo Espermatozoide Y el señor Inyecta Infunde Como lo quieras decir El alma El elemento De la concepción Frank Incluso le digo A la gente ¿Cuál es el primer Mandamiento Que le da Dios A los hombres? Entonces Amarás Es el primero De los diez Mandamientos ¿Cuál es el primer Mandamiento Que le da Dios Al hombre? Y precisamente Es la Procreación ¿Verdad? Dice que Dios Bien Que como se llama Los veinte hijos Y envió al hombre A multiplicarse A llenar la tierra Es el primer Mandamiento Que le da Bien Por momentos Se me complica Escucharte Espero que sea Mi internet Y que esto Se mejore Bueno Vamos adelante Saludamos También a María Cristina Chamorro Que ahí se animó A A A comentar No me salió La palabra Somos co-creadores Es una palabra Que me gusta usar ¿Por qué? Porque Porque participamos De la creación En ese sentido De que No es algo Reproductivo Nada más O sea El Señor Participa Nosotros participamos En ese momento En donde Dios Infunde el alma Espiritual En cada En cada Momento De la concepción ¿No? En el momento En el que Un espermatozoide Va A Fecundar El óvulo Dios Infunde el alma ¿Eh? Bueno Dicho esto Dicho esto Vamos a volver A escuchar Presten atención Lo pusimos recién Pero hay gente Que está llegando Vamos otra vez Y vamos a volver A dialogar Son 59 segundos Vamos a escuchar Los primeros 7 segundos Entonces tú Estarías a favor De que los gays Se casaran por la iglesia Estaría a favor De que se pudieran Casar por la iglesia Porque Dios Siempre bendice el amor ¿Qué podríamos decir Con esa cuestión De Dios Siempre bendice el amor? El problema De esta gente No sé si Estás de acuerdo Conmigo Uno de los hermanos Que nos escuchan Quiero que sepa Que nosotros No necesariamente Estamos de acuerdo Pero Defíname ¿Qué es el amor? Si no tenemos Una definición De qué es el amor Pues entonces Yo puedo decir Que Dios Siempre bendice A la persona Que se muere No sé ¿Verdad? ¿Qué es el amor? Dios Siempre bendice El amor Defínamelo Bien ¿Qué es el amor Franco? A mí me encanta Me encanta En el momento Primero Dios es amor La primera carta De Juan Capítulo 4 Después Algo que a mí me encanta Cuando San Pablo Se mete A Definir Lo que significa En profundidad El amor La primera carta De los corintios Capítulo 13 La preeminencia Del amor Bueno Va a dar toda Una explicación Magistral De cómo Debiera de ser El amor Él va a decir Que por más Que yo conozca Todo Por más Que yo sea El más Compasivo De todos Y todo lo que hago Lo hago sin amor No sirve de nada O sea Eso es falso Es una cuestión Meramente Estructural Si se quiere Pero A ver A mí me hace Me hace mucho ruido Cuando Jesús Dice Amense Los unos A los otros Como yo Los he Amado Y cuando Cuando Esto es Juan 15 12 Dice Y este es mi mandamiento Que se amen Los unos a los otros Como yo Los he amado El tema es que A ver No nos encontramos Un evangelio Con un Jesús Permisivo Que llega al templo Se encuentra con gente Que Los cambistas Que están ahí Ah muchachos Como están Adelante Con sus negocios Buenísimo Buenísimo Vamos adelante Se encuentra con los fariseos Y Y Y los aplaude Que bueno La manera que tiene ¿No? Someten al pueblo Y Y ustedes No no Nos encontramos con un Jesús Que ordena Que pone orden Que Que dice Muchachos No no Esto está mal Esto está bien Entonces Es un amor Como Como él Nos ha amado Si es misericordioso Al modo de la iglesia La iglesia nos está diciendo A Toda persona Que Que viva De manera distinta Vamos a suponer Como dice La persona Que está acá en pantalla Que es la persona Que entrevista No sé cómo se llama Pero le dice Los gay Y usando ese Ese término Hasta despectivo La iglesia enseña Que nosotros tenemos Que respetar Y amar A ese hermano O a esa hermana Que Está cargando Con una cruz De la misma manera Que El pirómano Carga con una cruz Por ese Deseo Desordenado Que tiene De la misma manera Que Bueno Los distintos Desórdenes Que hay en el pecado Entonces La iglesia nos enseña Que hay que Acoger a esa persona Acompañar a esa persona Amar a esa persona Pero no al pecado O sea Ahí hay dos Cuestiones Que se separan Dios ama A la persona Pero Dios No ama el pecado Eso Eso tiene que Tiene que quedar claro Dios no quiere que se Que sigan el pecado Y de hecho Porque muchos Nos Nos quieren sacar La Biblia Y siempre hablan con Biblia Pero nunca la estudian Ni la leen A cada pecador Jesús le dijo Ve y no peques más Cada pecador Se arrepintió Veamos Saqueo Por ejemplo Que Saqueo No dice Jesús no le dice Deja de pecar Pero ¿Qué pasa? Saqueo Reconoce El amor de Dios En su vida Y dice Daré A quien le he robado Le devolveré Y a los pobres Le daré una Tanta parte De lo que yo tengo Y eso ¿Qué es? Precisamente Darse cuenta De que yo estaba mal Pero que por el amor De Dios Ese amor Que Dios bendice Ese amor Que se da Por los demás Hasta la muerte Porque como nos abrió Amó Jesús Nos amó Hasta una muerte De cruz Que era lo peor Que podía haber En ese entonces Entonces no es un amor Como decía Creo que Pepe Trueno Por ahí No es No es un amor De atracción Simplemente Qué bonita Qué bonito Un amor De verdad Aparte hay otra cosa Franz No sé si se dieron cuenta Siempre Siempre prevalecen Este tipo de opiniones Lo hemos visto Con James Martin Lo hemos visto Con Bueno Cuando Tuvimos dos programas Completos Le dedicamos A la teología queer Que son Los defensores De la misma opinión Que tiene Esta hermanita O al menos Muy parecida Siempre es Yo creo Esta cuestión De A mí me parece O sea Como Como diciendo A ver Jesucristo dijo No, no importa A ver Corrámoslo Porque Es como una opinión No es la revelación No, es una opinión La iglesia dice Sí, sí Pero pará Pará, pará Corrámosla Yo creo Y se ponen En una actitud Diría yo Soberbia En donde El pensamiento O el criterio De pensamiento Que tienen Está por encima De De lo que Enseñó Jesús De lo que Dijeron los apóstoles De lo que enseña La iglesia ¿No? Nos encontramos Siempre con esa Con ese Formato Que es un formato Digo Peligroso ¿Por qué? Porque Yo soy La Yo soy El magisterio Si se quiere De 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 mi fe Y no Yo no soy El magisterio Acá lo que Estamos diciendo En este programa O sea Las opiniones De Franco Y de Franz Son opiniones Sustentadas En el magisterio De la iglesia Cuando recién Decíamos Que enseña La iglesia Sobre la Homosexualidad Pueden buscarlo En el catecismo Y se van a encontrar Con algo Un poco más Amplio De lo que Acabamos De decir Pero básicamente Es eso Es decir Lo que nosotros Decimos Es Lo que enseña El catecismo Esta monjita Dice A mí me parece Que Y ahí tira Sus Sus ideas Y ya pasa A ser como Si fuera Un mandamiento Más O un numeral Más del catecismo Como si fuera Magisterio Y ahí es donde Me parece que También Radica El error No sé ¿Qué opinás? Sí No Muy de acuerdo Simplemente Y como soy Amiga del Papa Y como el Papa Me encomendó Esta misión Y quería compartir Dos Dos Comentarios Adicionales Se supone Que tenemos Que llevar almas Al cielo ¿Qué estudió Esta hermana? Y Por ahí Venía el otro Que Lo junto Porque También es bueno Creo que es este De Pepe Que dice Pues básicamente Se enamora O no las mujeres Porque queremos Tener hijos De ellos Y viceversa O sea Ya sabiduría Y es que me falta Al que sigue Amor Pero hay Amoreros Para la apropiación O sea Decía Antes Somos Co-creadores Y ahí Debe saber Que el comentario De María Cristina Sí Somos co-creadores Porque Los hijos Que nosotros Vamos a engendrar Son almas Que tenemos Que llevar al cielo Son almas Que tenemos Que llevar al cielo Y si yo A mis hijos Les voy a A mostrar Una enseñanza Que los aparta Del amor de Dios Y tristemente No la vamos a llevar Al cielo El matrimonio Es para Procrear Y es Para Estar unidos Hay algo más Que es un poco Lo que decía antes Yo creo que Nos estamos olvidando De algo que la iglesia No se olvida Y que eso Es lo Maravilloso De formar Parte De algo Que a muchos No les gusta Que digamos Que siempre dice Los católicos Estamos con esta Frase de la Santa madre Iglesia católica Es que A ver ¿Por qué decimos Santa madre? Porque como toda madre Se preocupa Por sus hijos Ama a sus hijos Los cuida Los protege Y a ver La iglesia Se fija No solo en lo corporal De hecho Empieza primero Pensando Y fijándose Al revés De lo que hace el mundo O sea Esta hermanita Y el mundo Miran Esta cuestión De ¿Qué tiene de malo Si Franco Quiere Juntarse Con Fulanito Y formar Pareja En una cuestión Del mundo De la carne De lo carnal De lo momentáneo De lo temporal De la aquí Ahora La iglesia mira Desde un poco Más lejos Mira El contexto Y en ese contexto Puede ver Una persona Integral Que tiene alma Que tiene espíritu Y que está Acá de paso Preparándose Para Para trascender Para la trascendencia Entonces Nos olvidamos También de esto Y no nos damos cuenta Yo creo que Por eso digo Qué peligro En estas cosas Porque Detrás De estas pantallas O delante De estas pantallas Hay muchas almas Que después Se compran Este mensaje Y dicen Ah O sea que La iglesia Ahora acepta esto O sea Cuántas personas Que se van a quedar Con esto Si esto es una monjita De la iglesia Entonces si está diciendo Esto es La iglesia acepta esto Vamos para adelante Y cómo están Cooperando Con el error Por eso es tan Es tan Tan Preocupante Franz No estamos de acuerdo Y cuando yo te pedí La definición del amor Es precisamente Por eso Porque la iglesia Si nos ama Como madre La iglesia Si nos pide Nos proteja Y que tiene malo Si quiere está bien Yo podría decir No tiene nada malo Si se quiere Pero si hay Muchas consecuencias Pero bueno No sé si seguimos viendo Vamos para adelante Vamos para adelante Vuelvo a poner el principio Porque yo veo que Llegó Alicia García Blanc Cruz Bueno hay hermanos Que se van sumando Voy viendo los numeritos Ahí de la gente Que va sumándose Así que voy a poner El video del inicio Es muy cortito Vamos escuchando Lo que dice esta hermanita A ver que Que les parece a ustedes Entonces tú Estarías a favor De que los gays Se casaran por la iglesia Estaría a favor De que se pudieran casar Por la iglesia Porque Dios siempre bendice el amor Porque el Papa Francisco Dice que no es pecado Pero No puede ser en relaciones Ahí aún Fíjense como confunde El Papa Francisco Ponga la respuesta Ponga la respuesta De ella Eso tampoco No lo ha dicho el Papa Yo creo que La iglesia no las hace Ahí está O sea Porque el Papa ha dicho Que no es pecado No, no El Papa dijo No es delito Pero es pecado Fíjense como cambian las palabras El mismo entrevistador Lo dice Y ella lo niega Parece mentira Que la que debería Tener más claro Niega Que el entrevistador Que sí lo tiene claro Bueno ¿Se dieron cuenta? O sea Vamos otra vez El entrevistador Da una información Que es falsa Eso sí es fake news Como decía Pepe Trueno Pero para Esto es fake news Bueno El entrevistador Le da una fake news El Papa Francisco Dijo Que ser gay No es pecado Y eso está mal El Papa Francisco No dijo eso El Papa Francisco Dijo Ser gay No es Delito Ser gay Es pecado Cito Esto que Estoy diciendo Lo vamos a Voy a buscar una Franco Perdona Perdona Es que me enredé Ahora Sí Más bien Ella es la que dice Que el Papa no lo dijo El entrevistador Dice que sí lo dijo Pues estoy enredado Estás enredado Porque Él le está diciendo Como que el Papa Francisco Está a favor Y ella le dice No el Papa no dijo eso No dijo eso No dijo eso No dijo eso Dice ella No dijo eso No dijo eso Bueno Vamos adelante Vamos escuchando Entonces tú Estarías a favor De que los gays Se casaran por la iglesia Estaría a favor De que se pudieran casar Por la iglesia Porque Dios siempre bendice el amor Porque el Papa Francisco Dice que no es pecado Pero No puede tener relaciones Eso tampoco No lo ha dicho el Papa Yo creo que La iglesia no las acepta O sea que Vamos a ver Yo creo que Yo creo que el Papa Francisco Está en una actitud De diálogo De acogida De apertura Y yo creo que ha dado pasos Que nunca se habían dado Hasta ahora el Papa Escuchen esto Presten atención Voy a volver Solo a la parte A esta parte Y voy a frenar Presten atención a esto A Francisco Dice que no es pecado Pero No puede tener relaciones O sea Dice que el Papa Francisco Dijo que Ser gay No es pecado A ver Veamos el contexto Yo Me Me Yo siento atracción Vamos a suponer Que yo siento atracción Por los hombres El sentir atracción No es pecado Está claro Y está bien Si eso es lo que El entrevistador Quiere decir Está bien Está bien Pero De la manera que lo dice Confunde Porque Lo está diciendo En un contexto En donde Se da a interpretar Que No es pecado Pero ahora va a aclarar Porque dice Pero como puede ser La iglesia No quiere que tengan relaciones Pongo otra vez Esa parte Que ahí es donde Sería pecado No puede ser En relaciones Eso tampoco No lo ha dicho El Papa Y fíjense eso Que ahí es donde Viene la parte Que yo te decía Que está Difícil Porque dice No puedes tener Relaciones Y ella dice Bueno Eso tampoco Lo ha dicho El Papa Entonces A ver ¿Qué es lo que No ha dicho El Papa? Que es Ser gay No es pecado No es pecado O que Ser gay Francisco Dice que no es pecado Pero No puede ser En relaciones Eso tampoco No lo ha dicho El Papa Yo creo que La iglesia No las acepta O sea Él está bien Encaminado Él dice Él está bien Encaminado Él dice Ser gay No es pecado Claro Porque Tener la tentación No es pecado O sea Si yo tengo La tentación De robar Todo el tiempo Quiero robar Quiero robar Quiero robar Y no caigo En la tentación No estoy pecando Ahora Si yo tengo La tentación De robarle A Franz La custodia Que tiene detrás Y se la robo Bueno Caigo en pecado Ahora Si yo solo Tengo la tentación No pasa nada Eso no me hace Un pecador Estoy tentado Franz ¿Qué quieres agregar? No, no Está muy claro De hecho O sea Es una manipulación Por un lado Pero también Una insistencia ¿Cómo te digo? Una insistencia De la monja De querer poner En la cabeza Del Papa Cosas que el Papa Ya ha rechazado Anteriormente El Papa No bendijo En ningún momento Las parejas homosexuales Las acepta El Papa dijo Que ser homosexual No es delito Pero que si es pecado El Papa dijo Que Y esto lo voy a tratar De explicar Si no me enredo mucho Me alinea Si es del caso El Papa dijo Que si tienen derecho A una legislación Que les permita Convivir Lo que En algunos Países como en Costa Rica Se le ha llamado Las sociedades De Convivencia familiar Y entonces Dice Pero como Si eso es un pecado Aquí El Papa Lo está probando No Entendamos algo Estoy poniendo A Costa Rica Que es País que aún Tiene en su constitución Que la religión católica Es la religión oficial Del estado Cuesta ver eso En los demás países Y yo sé que ya Casi tico Nos los quitan Pero ahorita estamos Todavía ¿Qué es lo que sucede? Que La iglesia No tiene injerencia En la administración Civil De ningún país En las legislaciones De ningún país Hace muchos años Con el imperio romano Y después Con las Con la Apareción ya De los países Independientes Y que la iglesia Formaba parte De alguna manera De la administración Civil Pues se establecía Bueno Se establecía Que el que era El rey La religión del rey Era la religión Del estado Y punto Y entonces Había que obedecerla Porque era Obediencia al rey Actualmente Eso no se da O sea Yo no puedo Obligar A los legisladores De mi país Y yo creo que Nadie En esos países Pueden obligar A los legisladores A decir No mire Usted tiene que prohibir El matrimonio homosexual Usted Bueno Eso no existe Las sociedades De convivencia Usted las tiene que prohibir Porque Los homosexuales Son unos Que se han ido Al infierno Y aquí Yo no puedo Obligar A mi sociedad A establecer Leyes Imponiendo A la fuerza Lo que yo creo Yo podría Tratar de luchar Por demostrar En el amor de Dios Que esa sociedad Debería No tener Ese tipo De regulaciones Bueno No sé Al final de cuentas El Papa Lo que dice Esta gente Ya tiene derecho A ser protegida Por la sociedad También A como son Recibidos En la iglesia Y como dice El catecismo Deben ser Acogidos En especial Amor A estos En la iglesia Eso no implica Que le vamos a A dictar Su pecado No Es que no Los vamos A discriminar O sea Yo no puedo Simplemente Decir Los homosexuales Se me van Al infierno De una vez No Tienen su vida Y tenemos Que respetarla Y Empecemos Nosotros A ser Empecemos Nosotros A ser Luz Para estas Personas Que están Necesitando Mucho Necesitan Mucho Amor Si si Amor Y también La verdad Porque Amor de verdad No Hay una realidad Hoy nos encontramos Con una sociedad Que es como A ver Lo voy a poner Un contexto Que se entienda Vamos a suponer Que Adelante O sea Hay una ruta Y a 200 metros Hay un abismo Un pozo En el que El que caiga Se muere Y es como que La sociedad Está diciendo Dale Caminá Vas por un buen camino Dale Dale Está todo perfecto No Adelante La ruta sigue Dale No pasa nada Vas bien Vas bien En cambio Lo que dice la iglesia Tomándose Y valiéndose Desde la revelación Decir Hermano A ver Cuidado Sí Este es un camino Es un camino Pero mira A 200 metros Hay un abismo Ese abismo Te puede matar Poniéndolo en un contexto Que lo podamos entender todo Con esto no estamos diciendo Te vas al infierno Pero estamos diciendo Hay cosas Que no le No le convienen A todo La integralidad De tu persona Que es alma Cuerpo y espíritu No solo cuerpo Ah Porque yo te Yo no puedo pensar Solo en lo correcto Y esto Quiero hacer énfasis En esto Porque me parece Que a la monjita Se le olvida esto Y a muchos De los que Están en esta teología Se les olvida Lo integral Y se prioriza El aquí y ahora Si él quiere Si tiene ganas Si le gusta Que le dé para adelante Y ese es el problema Y ese es el problema Bueno vamos a seguir Escuchando A ver que Que dice Todo eso tampoco Eso tampoco lo ha dicho El Papa Yo creo que La iglesia no las acepta O sea que Vamos a ver Yo creo que Yo creo que el Papa Francisco Está en una actitud De diálogo De acogida De apertura Y yo creo que ha dado pasos Que nunca se habían dado Hasta ahora El Papa Ha recibido Y es amigo De gays De trans Le está dando voz No nos olvidemos Que en un dicasterio De los más importantes Y en todo el tema De protección Ha puesto A uno que es Gay Y lo ha puesto En un cargo vaticano ¿Tú crees que sí? Bueno ahí viene Fíjense Esto sí Es doloroso Nosotros le estábamos Diciendo recién Nosotros no estamos Contra Sor Lucía Caram No tenemos nada Contra Sor Lucía Caram Estamos contra Los dichos Porque estos dichos No son enseñanzas De la iglesia Cuando ella habla De Que El Papa Francisco Ha tenido una apertura Que ha Se ha abierto Al diálogo Es que la iglesia Enseña desde siempre Eso A ver El catecismo De la iglesia Enseña Que hay que acogerlos Con amor Que hay que Integrarlos Que hay que O sea Eso Todos estamos llamados A lo que está haciendo El Papa Francisco No solo El Papa Francisco Ahora De La acogida De La inclusión Desde la inclusión Real No la inclusión Que predica el mundo A decir Dale para adelante Con lo que vos Pensás O crees Y no Porque es como Decirle a una persona Que quiere matar a otra Y decirle Si eso es lo que vos querés Lo que te hace feliz Dale No 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 porque Porque Lo estoy dañando O sea Le estoy dando La razón En algo momentáneo Que supuestamente Le hace bien Pero que Posterior a eso Lo daña Y cuál es el peligro Acá Acá Directamente Ella asegura No sé Ustedes manejan Alguna información Hay que Está Ulises El mismo Pepe A Roland A la hermanita Silvia Muso A María Cristina Chamorro Los que están comentando Y que veo que están activos Ustedes manejan Alguna información Que a lo mejor Yo no manejo Sobre Este Obispo Que ella garantiza Que es gay O sea Este Este obispo argentino Que ahora Forma parte Ella lo va a decir Lo voy a poner nuevamente Ahí está Ella garantiza Escuchen Garantiza que esta persona Es gay O sea Puso un gay Desde el momento Que dice Pone un gay Se da a entender Como que este gay Es un gay Que vive su Su vida No sé Íntima Como tal Y eso es Bueno No sé Escúchenlo Ha recibido Y es amigo De gays De trans Le está dando voz No nos olvidemos Que en un dicasterio De los más importantes Y en todo el tema De protección Ha puesto A uno que es Gay Y lo ha puesto En un cargo vaticano ¿Tú crees Que si Kiko Hernández Tiene sexo Con Fran Antón Cometerá Pecado Para cometer Un pecado Es muy complicado Querer hacer mal Querer Pero que le recomendarías Que si o que no Si se quieren Yo Quieres que te diga Ellos no tienen El voto de castidad Que tengo yo ¿Escucharon? Aquí lo sorprendente Y bueno Yo no quiero juzgar Pero Lo sorprendente Es que una persona Que en teoría Es preparada Diga estas cosas Eso es sorprendente Y bueno No sé hasta dónde Tenemos El sisma Que se está dando En Alemania Y en Béjica Con sacerdotes Y obispos Que están bendiciendo Contra El mandato Del papa Que están bendiciendo Para ir homosexuales Y bueno Ya se siente Un sisma Dentro de la iglesia Precisamente en Europa Y por estas mismas razones Ahora Vamos de nuevo No es que sea homosexual Es que peca En pecado mortal Los asesinos No entrarán En el reino De los cielos Pero si el asesino Se arrepiente Entrará Los fornicadores Los Bueno Todo lo que decía Ya se me fue El versículo Donde dice La vista De las personas Que no van a ingresar Todos son pecados mortales Y no es necesariamente Porque sea homosexual No El asesino El mentiroso El hipócrita El adúltero El fornicador No, no Porque A ver Porque nos olvidamos Nos estamos olvidando A ver Están en la misma línea Estamos Están en la misma Exactamente A ver El homosexual Que practica la homosexualidad De acuerdo a lo que enseña la iglesia No me estoy inventando nada El homosexual Que practica la homosexualidad El El adúltero Que sería la persona Que se Que se casó Con su mujer Y libremente Dio su palabra Ante un ministro Y dijo Libremente Sí Hasta que la muerte No se pare Y automáticamente Engaña a su esposa Es adúltero O sea Están en el mismo nivel Están en el mismo nivel O sea No es que el homosexual Es más Que el adúltero No, no Están en el mismo nivel Es un pecado Grave Mortal El formicario Está en el mismo nivel ¿Cuál es el problema acá? El Esta mujer está diciendo Y acá viene la gravedad Si se aman ¿Quién soy yo Para Para juzgar Dale para adelante O sea Dale para adelante No ¿Cómo? ¿Quién sos vos? Vos estás Al igual que Todo cristiano Todo bautizado Nosotros somos Somos llamados A anunciar la verdad Dios quiere Que todos los hombres Se salven Pero para eso Es necesario Llegar al conocimiento ¿De qué? De la verdad No de cualquier verdad O sea No, no importa Lo que vos De la verdad La verdad Hay una verdad Por eso necesitamos Que se predique La verdad Porque claro Ahora viene Esta Esta Señora Esta mujer Y predica Su verdad Pero claro Al tener la investidura Queda como que La iglesia está Dándose el paso Nombre a Francisco Que está dando estos pasos No, pero Una cosa es dar un paso De diálogo Y otra Cosa es Decir Ah Dale para adelante Como dice esta mujer ¿No? Si vos Si para vos está bien Dale ¿No? Para vos está bien Matar a 10 personas Dale para No, ¿cómo? Se la mata con amor Pues La está matando con amor Y dale para No, es una locura Bueno, hay muchos mensajes A ver, vamos con los mensajes Y vemos si Si le damos continuidad Si Se fueron 50 minutos De programa, Franz No se puede creer No se puede creer No se puede creer Dice Lalo dice El borracho Sí Bueno María Cristina dice Adulterio El que fornica Roba Mata El que hace Hechizos Magia Etcétera Ulises dice Seamos claros No están bendiciendo Por eso No se puede hacer No se puede bendecir El pecado La realidad es que Esos sacerdotes Solo Y simplemente Están diciendo Palabras sin el valor De acuerdo A ver, explícalo, Franz En un castellano más claro Es que Es como que yo te diga Franco Yo recibí La bendición de Dios Y ahora soy sacerdote Y yo te perdono En el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo No te Esa solución no vale ¿Por qué? Porque Yo no puedo absolverte Ellos no pueden bendecir Algo que es pecado Algo que está Mal Es Es muy cierto Pero bueno Lo están haciendo Aunque no tenga efecto Ulises Tristemente Están haciendo La pantomima Y la gente Se lo está creyendo Tanto así que bueno Yo mismo Están bendiciendo allá Pero bueno Todos estos pecados Acá Hemos hablado El borracho El divorcio El adultero Y para el divorcio ¿Cómo sería? Vamos El que se divorcie Se vuelve a casar Ah, ah, ah Bueno, ahí está Aclaremos bien Porque hay gente Que también está Confundida con eso El que se divorcia Sin motivo También Yo voy a aclarar Bien Vamos a hacer una Mucha gente dice No, es que yo no puedo Si usted tiene un verdadero motivo Usted podría divorciarse Por el punto civil Yo he recomendado A algunas personas El divorcio Pero si yo no tengo motivo Si yo no tengo Una razón Real Verdadera Para el divorcio Estoy incluyendo pecado Porque estoy destruyendo Lo que más se parece A Dios Que es la familia Ahora A lo que vamos Si yo quería Ir cómodo Como ir sentando Es que al homosexual No se le puede rechazar Como no se rechaza A ninguno de estos pecadores Que hemos hablado A mí no me han rechazado A la iglesia Y antes decía Luis A mí No me pidieron Ningún requisito Para ingresar a la iglesia Ya adentro Fue que me di cuenta De mis fraquezas De mi trinidad Y sí Yo creo que eso Nos ha pasado a todos Nos dimos cuenta Ya dentro de la iglesia Conociendo el amor de Dios Cuáles son nuestras fallas Entonces Lo que el Papa Está haciendo Es decir Miren No discriminen Por un pecado Todos Y así lo dijo En la JMJ Todos 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 Son bienvenidos A la iglesia Ahora Una vez adentro Pasa lo que Luis dijo Cada quien En la evangelización Este En la evangelización Nos daremos cuenta De De cuál es nuestro pecado Y por qué Tengo que cambiar Este No La segunda No es que es María Cristina Es que lo quise expresar De alguna manera El que se divorcia Y se vuelve a casar Está cometiendo Pecado de adulterio No hay segunda Anuncias Incluso La persona Que le anulan El matrimonio Y después Quiere Contraer matrimonio Con otra persona Este No se vuelve A casar Porque lo primero Que hubo No fue un matrimonio Entonces No hay segunda Anuncias Porque las primeras Anuncias No fueron Válidas Pero bueno Es un tema Que nos puede dar Para mucho Es simplemente Como para aclarar Doña Norma Qué gusto saludarla Qué gracias Que nos acompaña Entonces Así como yo Pecador Con todos mis defectos Con todos mis pecados Soy residuo en la iglesia El homosexual Tiene Exactamente La misma El mismo derecho Y lo que pasa Es que mucha gente Está discriminando Por los pecados Y como Hay una frase ahí Que yo la repito mucho Porque están pecando Diferente a mí Los discrimino Pecado es pecado Yo me voy Por una mentira Al infierno Si nunca recapacité Y no hay mentira Pequeñita o grande Yo me voy al infierno Por Por un asesinato Por una fornicación Por un adulterio Como por una homosexualidad No categoricemos El pecado En ese campo Yo creo que Eso tiene que quedar claro Porque Esa es otra cosa De la que tendríamos que hablar Tendríamos que hacer Un programa entero Sobre la misericordia La falsa misericordia Que se predica hoy En muchas Muchas parroquias ¿No? Un Dios misericordioso Que Que se les olvida La parte del justo juez ¿No? Como diciendo Esto que decía Esta Esta Monjita hace un ratito Decía Dios bendice el amor El amor El amor Lo permite todo ¿No? Si se aman Dale para adelante Y Como que no No se le da Esta cuestión De decir Bajo la imagen Del amor Es como que Todo está Permitido Pero Lo decías vos Al principio La pregunta Esa raíz Que es el amor Porque si para mí El amor Es Sentir placer Por matar a alguien Que de hecho Los hay Cuantos Asesinos seriales Que Que sienten ese Amor por sus víctimas Verlas sufrir Y demás Eso es Eso es amor No Cualquier persona Con todo de frente Te va a decir Eso no es amor Pero bueno Por eso ¿Qué es el amor? Jesucristo es el amor Camino Verdad y vida Dios es amor Y el que ama a Dios ¿Cómo es que dice El capítulo 4 Versículo 8 Primera de Juan Por la canción Me acuerdo Sí Dios es amor Dios es amor Y nadie ama El que no conoce El amor No puede decir Que ama Y el que no conoce A Dios No puede decir Que ama Por eso esta monja Este Se equivoca De todas las maneras Se equivoca De muchas formas Y no solo eso Yo le pido a Dios Que no sea Que esté Haciéndolo Debilidadamente Yo creo que Esta monjita Debe sentarse De recapacitar Como todos nosotros Como todos nosotros Tenemos que Revisar siempre Nuestra vida ¿Verdad? Hasta que Nosotros entendamos Ese amor de Dios El Papa No es que está Abriendo portillo No, no, no El Papa simplemente Está dejando Las cosas Tal como deben de ser Y Franco No sé Yo creo que ya Sí, sí Porque aparte Vos tenés que ir A salir A reunión De parroquial Por eso empezamos Un ratito antes Para que Franz Pudiera cumplir Con su Bueno Con lo que tiene Que cumplir Pero ustedes pueden seguir No hay ningún problema Para Lo de Silvia Musso Es genial Resume todo Hermana Gracias De corazón Gracias De corazón Fíjense Como con Un renglón En un renglón Está resumido Todo Amar es Cumplir La voluntad de Dios Me hizo acordar Tanto A Mateo 7 21 No son Los que me dicen Señor, Señor Los que entrarán En el reino De los cielos No Sino los que cumplen Con la voluntad De mi Padre Que está en el cielo O sea La capacidad De De cumplir Con la voluntad De Dios Porque ¿Cuántas veces Escuchamos Este tipo de cosas De personas Que están En una búsqueda De una voluntad Propia Queriendo acomodar Y de hecho Creo que hay una A ver Franz Si me equivoco Hay una conferencia Sí Una charla virtual De la Academia De Formación Católica Que estaban compartiendo Los hermanos De Amigos de Apóstoles Digitales Justamente Sobre La manipulación Bíblica Que también Se da en este Tipo De Realidades El querer Acomodar Las citas A favor De lo que yo creo De lo que yo pienso De lo que a mí me gustaría Es como decir Tengo excusas Para defender Mi pecado Y eso es un error Eso es un error Es un gran Aquí me pusieron La cita De primera De Juan Amados Amémonos Unos a los otros Porque el amor Es de Dios Todo aquel Que ama Es nacido De Dios Y conoce A Dios El que no ama No ha conocido A Dios Porque Dios Es amor Me lo refiero A Pepe Y acá Lo demás Entonces Si conocemos A Dios Conocemos Que le gusta Que no le gusta Que manda Que no manda Y si amamos A la otra persona Y si amamos A la otra persona Vamos a cuidar La integralidad De la persona O sea Vamos a cuidar Su trascendencia A que no caiga en pecado Exactamente Bueno hermanos Tengo que luchar Para llevarla Perdona Tengo que luchar Para llevarla al cielo Para santificarla Ahí está Y como santifico Yo a una persona Que no quiere hacer La voluntad de Dios Simplemente para Para comentar Nada más Si Bueno Ahí queda Queda esta cuestión Que decíamos recién Como para redondear Que una de las Creo que Obras de caridad Más hermosas Es El El poder Decir la verdad O sea Que la persona Conozca la verdad Porque este mundo Que te dice Salí del closet Dale para adelante Está bien Lo que sentís Lo que sentís Es lo que te define Lo que sentís Es lo que tenés Que hacer Escucha tu corazón En este Escuchar tu corazón Que muchas veces Escuchar tus caprichos Tus Desórdenes Escuchar la cultura De este mundo Desordenado Escuchar Las ideologías Del momento Las modas Del momento Es como que Claro Si yo escucho eso Y Y me pierdo Pero Hay que escuchar La voz del Señor Y tratar de Hacer La voluntad de Dios Como lo decía Tan hermosamente Silvia Musso Que me Me quedó ahí El amor es Hacer la voluntad de Dios Qué definición Hermosa Hermosa Bueno Franz Ahí Ulises Agrega Lo que decíamos antes Que la misericordia Que Dios es misericordia Pero que también es justicia No nos olvidemos de eso Si él dejó Su palabra Dejó Mandamientos Dejó Un formato De vida Un camino Una manera De vivir No podemos Nosotros Como hacen Estos hermanitos Correr todo Decir Bueno Está bien Dios dijo Pero a mí me parece Y ahora siento Las bases En el yo creo En el a mí me parece En a mí me gusta En Etcétera 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 Bueno Estamos dando vueltas Sobre lo mismo Pero creo que quedó Claro Clarísimo El El tema de hoy Franz No sé Qué Qué te parece Agregar O si No Por favor Incluso a Frank y a Franco En su programa Que ya lleva más de tres años Por favor Si Una pequeña duda En lo que se dice Aclárenla Si estamos en vivo Todavía pueden preguntarnos Y si no Y es que Si nos vieron después Solo porque lo decimos No es que sea verdad Igual No porque esta monjita lo dice Es que sea verdad Lo que ella está diciendo Si nos tenemos una duda Porque también tenemos que Tener cierto grado de formación Que nos permite identificar Discernir Que es la palabra que usamos Pues para no caer Simplemente porque Una persona Que aparentemente Es cristiana Está diciendo Que todo esto Se vale Y se puede No Aprendamos a discernir Aprendamos a conocer Y si nos queda duda Busquemos la información Hasta Dar con la verdad Tristemente Muchos escuchen Ah Se puede Viva la pepa Y sigamos No Aquí nosotros Siempre Hemos tratado De traer Magisterio A la iglesia Para que ustedes De hecho Sí Ahora Lo que está diciendo Franz Yo me voy a quedar Un segundito Dos minutos más Y corto Les quiero mostrar No quiero Seguramente hay hermanos Que no No conocen Lo del catecismo Les voy a mostrar Qué dice el catecismo Que es en función De lo que dijimos Y después Nos vamos Ya justo una hora Dos minutos Pero me gustaría Mostrarles Fragmento Del catecismo Como para que Bueno Para que Completemos El tema De hoy Franz ¿Te quedás? Dale Hasta que no me Hagan el llamado Así que Bueno Yo voy a compartir Acá pantalla Yo les quiero Mostrar esto Miren porque Es maravilloso Voy a sacar La superposición Que está puesta ahí Ahí está Para que se vea mejor O sea Esto es maravilloso Porque De esto estoy hablando De que La iglesia Es genial Fíjense Dice Capítulo segundo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo O sea Más allá De mi capricho Que también Puede Del otro lado Haber otra persona Que tiene un capricho Semejante al mío O sea Quieren Hacer Lo que Lo que yo quiero Yo quiero Siento atracción Hacia una persona Del mismo sexo Y Bueno Eso está mal No No sentir Atracción Está mal Consumar Esa atracción En lo que sería después Intimidad Y sería pecar Entonces Si yo amo A mi prójimo Lo amo como a mí mismo Y ahí empieza El sexto mandamiento No cometerás adulterio Que lo hablamos antes Y lo que me encanta a mí Es que empieza Hombre y mujer Los creó No hay duda Y empieza a hablar De la sexualidad Estaría buenísimo Que Podamos Conocer El catecismo De la iglesia Leerlo ¿Por qué? Porque va a hablar De la sexualidad De la sexualidad De cómo creó Dios al hombre Etcétera Y vuelve A la vocación A la castidad Define la castidad Algo que hoy Prácticamente Se desconoce Franz No sé qué decís Pero No sé qué dicen Nuestros hermanos Pero se desconoce Esta cuestión De la De la vocación A la castidad El llamado A la castidad Y van a ver Que habla De La integridad De la persona Lo que decíamos recién O sea La iglesia No mira Dios No mira A la persona Como El cuerpo Ah Porque Y qué querés Que le haga Si tiene deseos Si tiene ganas Bueno En la integridad Está la vocación A la castidad Que estaría bueno Que lo lean La integridad De la persona O sea El todo De la persona Alma Cuerpo Espíritu Va a hablar Todo sobre La virtud De la castidad El dominio De sí Esto es Genial Bueno En este tiempo Hablar de esto Es De locos Es una locura Pero bueno La integridad Del don De sí La caridad Las virtudes Los diversos Regímenes De la castidad Y va a hablar Del noviazgo Va a hablar Del noviazgo De la castidad Y el noviazgo Cómo debiera De ser un noviazgo Que también Esto que van a escuchar Ahí lo van a ver Ahí El numeral 2350 Para nuestra época Es como una locura Y después De las ofensas A la castidad Y se va a meter La lujuria Masturbación Fornicación Pornografía Prostitución Violación Después viene La castidad Y la homosexualidad Y acá sí Me voy a detener Un segundo ¿Eh? Porque dice La homosexualidad Designa La relación Entre hombres O mujeres Que experimentan Una atracción Sexual Exclusiva O predominante Hacia personas Del mismo sexo Lo que dijimos Va a decir Que Hay diversas Variedades De formas De atracción Bueno Dice Son contrarios A la ley natural Cierran el acto Sexual Al don de la vida O sea Claro No hay procreación No proceden De una verdadera Complementaridad Efectiva Y sexual No pueden Recibir Aprobación En ningún caso O sea Esto lo enseña La iglesia Pero el hecho De que no puedan Recibir Aprobación En ningún caso La unión Sexual Entre dos Personas Del mismo sexo Sean Dos hombres O dos mujeres No quiere decir Que yo tenga Que Cortar relación Con esa persona Es decir No Esta persona Es un demonio No 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 Pará Ahí viene La otra parte Donde Va a decir Las personas Bueno Acá Deben ser Acogidos Con respeto Compasión Y delicadeza Se evitará Respecto a ellos Todo signo De discriminación Injusta Estas personas Están llamadas A realizar La voluntad De Dios En su vida Y si son cristianas A unir Al sacrificio De la cruz Del Señor Las dificultades Que pueden encontrar A causa De su condición Las personas Homosexuales Están llamadas A la castidad Mediante virtud De dominio De sí mismo Bueno Todo esto Esto acá Es enseñanza De la iglesia Que quiero decir Con esto Todo lo que venimos Diciendo No es idea De Franz Y de Franco Y la iglesia Enseña esto El respeto La acogida La inclusión Pero No la aprobación No es decir A ver Vos estás viviendo Con Pepito Estás viviendo Con Pedrito Ustedes que tienen Intimidad Vení Te integrás A la iglesia Y seguí Con tu intimidad No Sí Intégrate a la iglesia Forma parte Y en el Formar parte Viene De manera Respetuosa La verdad La verdad es esta ¿Qué enseña la iglesia? En ningún Caso Se puede aprobar Eso Ahora está tu libertad No te voy a echar De la iglesia Pero esta es la verdad Después procesala En tu interior Como puedas Como quieras Como te salga Pero ese es el formato Franz Estaríamos Contestar rápidamente O complementar Se puede ser Casto en el matrimonio No María Cristina Se debe ser Casto en el matrimonio Ella está confundiendo Castidad Con 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 Continencia Ojo que son dos cosas Distintas Pero bueno Eso va a dar para un programa Más adelante El programa Castidad y continencia Son dos cosas distintas Y me gustó esto La santidad es como una buena comida De ver se antoja Y si muchos No se convierten Están bien Porque no nos ven Ni felices Ni santos No estamos Siendo felices Con la santidad Y entonces Que pereza ser como esos Yo me di cuenta Que no era que lo estaba diciendo Sino que lo estabas Continuando Bueno gente De mi parte Yo los dejo De mi parte de todos O sea Estamos en hora 10 Hoy no creo llegar a tiempo El Rosario Pero bueno Si llego ahí nos vemos Va a haber otros Por cierto Ulises Usted quedó de llegar hoy Así que lo esperamos A las 8 de la noche Hola México Hora de Centroamérica A las 11 de la noche O sea 23 horas Hora de Argentina Y la otra semana También Aquí en Diálogo Entre Hermanos Ya su programa Como siempre De mi parte Agradecerles mucho No sé si te vas De una vez Franco Pero por mí No decir fácil Nos vemos el martes Que viene Que viva Cristo Rey Y que viva Nuestra Santísima Virgen María Y nuestra Santa Madre Iglesia Católica Bendiciones a todos Los queremos Mucho 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 Nos vemos la próxima Semana Chau Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.